Y ahí tenemos, pues como les decía, una serie de experimentos que lo pueden ver ahí en la escocera y al final llegamos a nuestros antepasados más próximos y al final en esa esquina tenemos a un señor al que yo le tengo mucho cariño. Ese señor le tengo cariño ¿por qué? Primero porque lo monté yo, que es un señor, es un esqueleto de un homo sapiens sapiens, ese es un esqueleto real. Pero ese esqueleto real lo tenemos ahí abajo porque es el puente de unión de una sala con la otra, del piso de arriba con el piso de abajo. Miren, en el piso de arriba hay colgados más de 15 o 20, son 25 esqueletos, esqueletos de una ballena soberbio y esqueletos de ratones y este esqueleto. ¿Saben ustedes lo que tienen en común? Todos esos esqueletos, incluidos el de este señor y el de este, que todos somos vertebrados. Y por tanto, eso es lo que nos une a todos. Esa pieza ósea que el esqueleto de abajo que les he dicho se la está presentando con la mano y le está diciendo, miren, esta es la vértebra, no se creen que son raros, que son iguales, similares a todos los que están ahí. Y por eso decimos, presentamos la vértebra y señalamos arriba. Somos también parte de todos esos vertebrados que tenemos ahí. Bien, entonces, una vez que ya hemos presentado y ya nos llegamos a pensar bien, entonces hay que entrar en el cuerpo y se hay que enseñar en el cuerpo. Lo primero que tenemos que ver es que aquí hay un módulo muy bonito, precioso, sobre la célula. Hay un gran mural fotográfico con muchas fotografías de la célula que la han hecho al lado de mi departamento, del departamento de histología, con los canizales, con los Fernández, porque, como insisto, hemos acudido a nuestros compañeros, a los profesionales de la facultad. Y a partir que ya sabemos que tenemos 50 millones de células en que las montamos y que esos son nuestros ladrillos, entonces entramos en el cuerpo humano a través de esa sección que es la piel. Y en la piel, pues destacamos varias cosas, por ejemplo, en Canadá tenemos que destacar a este señor, que es don Federico Lórez, que fue un gran despistor de las huellas del artilar. En las huellas del artilar, en los canes de identidad, fue el que decidió granadino de nacimiento, pero catedrático de anatomía en Madrid. También aquí tenemos una cámara termográfica, que es muy curiosa, ustedes van a jugar con ella, donde pueden ver las distintas temperaturas que tiene la piel, además de maquetas, además de cultivos de piel, muchas cosas. Seguimos. Ya hemos entrado a la piel, entonces hay que montarle la estructura al cuerpo. Y montarle la estructura al cuerpo es hablar de huesos, músculos y articulaciones. Y por tanto, podemos jugar con radiografías para ver nuestra estructura ósea, podemos subirlo en una bicicleta y ver cómo el esqueleto, entre comillas, nuestro, se está moviendo cuando yo muevo, porque ustedes cuando se mueven, tienen que, en el fondo de sus movimientos, estar el movimiento de sus huesos. Y ustedes lo van a poder ver ahí, en una bicicleta. Después seguimos y decimos, bueno, ya tenemos la estructura, ahora qué necesitamos. Lo primero es respirar. Bien, pues entonces vamos a dedicarle todo este apartado a la respiración. Y ahí contamos cómo son los pulmones, cómo se hace el intercambio gaseoso, cómo entra el aire en los pulmones, en fin, una serie de cosas. Una vez que tenemos el oxígeno, necesitamos llevarlo a todos los rincones de nuestro cuerpo. Y para eso, bueno, esta es una demostración de cómo echamos mano de cosas cotidianas, como son dos racimos de uva, para poder explicar cómo son los pulmones. Y si en cada racimo, en cada uvita, hacemos esto, que es un almero respiratorio, hacemos el intercambio aéreo sin ningún problema. Bien, una vez que tenemos el oxígeno, hay que llevarlo. ¿Y cómo hay que llevarlo? Por el aparato circulatorio. Y entonces ahí, en el aparato circulatorio, tenemos una cosa que lleva mucha atención, porque también lo hemos hecho en el parque, anatomía comparada. Es decir, comparamos determinadas estructuras con las estructuras de otros animales. Por ejemplo, aquí tenemos un corazón enorme de ballena, que si lo analizaran, es muy parecido al corazón humano. Es decir, la cuestión son las cámaras y entender lo que es el corazón, que no es más que una bomba, que en cualquier bicho, lo que hace la bomba es mantener el corazón moviéndose. Bien, aquí tenemos el aparato digestivo. Ahora necesitamos los nutrientes. Y por tanto, los nutrientes en esta sección del aparato digestivo, donde explicamos el que es el aparato digestivo, desde la boca, hablamos de bacterias, hablamos de la función digestiva, ponemos una película para que viajemos por el digestivo, ponemos las últimas técnicas que nos permiten ver el aparato digestivo por dentro, y por tanto, hacemos un magnífico recorrido por el digestivo. Después, una vez que hemos comido, ya tenemos los nutrientes, habrá que equilibrar a través de nuestro endocrino todo nuestro medio interno. Y una vez que tengamos eso, pues tenemos que excretar a través de la orina lo que nos sobra. Bien, todo eso nos ha servido para mantener la vida. Pero eso lo tenemos como actor. Ahora, mantenemos la especie con el aparato reproductor. Y en el aparato reproductor, ¿qué tenemos que hacer? En el aparato reproductor necesitamos el comienzo y el final. Necesitamos la fecundación y el parto. Y van a ver cómo se hace una fecundación y van a ver un parto real. Mezclado con un parto virtual, pero en esta esquinita, de una manera más recogida, pueden ver el final del reproductor que tiene que ser el parto. Entonces, si hay parto, mantenemos la especie. Y todo eso está coordinado con el aparato, con el sistema nervioso. Y verán una pieza preciosa. Ese es su sistema nervioso real. Ese es su cefano y esas son sus médulas finales. Y hay distintos talleres para poder ver cómo funciona y cómo es el sistema nervioso. Aquí tenemos una pieza que llama mucho la atención, que es un cuerpo plastinado. Es decir, es la última técnica de plastinación que tenemos. Tenemos un cuerpo plastinado precioso. E incluso, ahora les contaré, hemos montado en el pabellón un laboratorio de plastinación. Bien. Ahí hablamos de genética. Ustedes han oído hoy todo de genética. El ADN, la cuestión del ADN. Y mi pregunta siempre, ¿el ADN es redondo o es cuadrado? ¿Eso cómo es? Bueno, pues intentamos explicar cómo es el ADN y cómo es todo eso. Después tenemos aquí una estructura vertical, también muy original. Una, no sé si funcionará, podemos estar haciendo mucho trabajo, donde ponemos piezas antiguas. Porque claro, a esto no hemos llegado ahora. Aquí hay una larga tradición, imagen granada, una larga tradición histórica y médica. Y por tanto, eso tenía que estar también representado. Hay muchas piezas de patrimonio. Bueno, ahí tenemos un anfiteatro anatómico. En todos los grandes centros, en la facultad lo hubo, en todos los grandes centros donde se enseña anatomía y medicina, hay un anfiteatro anatómico. Y este no podía ser menos. Y hemos montado un anfiteatro anatómico para poder desarrollar talleres. Y se montan talleres de frente a escorrer como cualquier anfiteatro. Bien, entonces, en la planta de arriba. La planta de arriba tenemos que cuando subamos por aquí van a ver una especie de cuadro muy grande. Como eran tan grandes nos ha faltado marco, nos hemos puesto marco en las dos esquinas. Eso es unos 70 metros cuadrados. Esa es la superficie de intercambio que tienen sus pulmones. La hemos representado así. Sus pulmones. Subimos. Y cuando subimos ahí nos encontramos los hábitos saludables. Y nos encontramos también aquí la colección de esqueletos que hemos colgado literalmente del pecho para poder verlo. Y en todos ellos, ¿qué hemos hecho? No es una exposición de ciencias naturales. A cada vertebrado le hemos sacado una vértebra. La hemos puesto al lado. Para que ustedes vean que como la vértebra del humano, las vértebras son muy similares. Por eso somos todos vértebrados. Aquí tenemos un laboratorio. Pero un laboratorio de cara al público. Nosotros queremos trabajar de cara al público. El público tiene que saber cómo se trabaja en los laboratorios. No hemos montado un laboratorio de plastinación. Aquí el primer taller de plastinación que hemos dicho. Este es el doctor de Rosro, la doctora de Murcia, que es la personalidad que plastina en España. El más experto. En este lateral del pasillo tienen una preciosa colección de piezas antiguas. Una colección de patrimonio. ¿Y qué es lo que hemos hecho? La idea que tenemos en esta estantería es que los almacenes que siempre hay en los museos, que están ahí abajo escondidos y que nadie ve, nosotros hemos dicho no, que se vean desde el principio. Nosotros no tenemos nada guardado. Todo está en las exposiciones para que lo vea todo el mundo. Aquí tenemos un espacio para, porque claro, esta exposición tiene que ser una exposición viva. Y por tanto, como decía Ernesto Páramo antes, la colaboración con todas las sociedades, con todas, va a producir anatos como este, pero a lo mejor exposiciones temporales. A propósito de un tema relacionado. Pues aquí tenemos una buena exposición. Ahora mismo hay una exposición de física que ayuda a la medicina. Hay una serie de aparatos que ustedes lo han visto y lo han usado muchas veces. Por tanto, este es el espacio de exposiciones temporales para que haya que volver. Nosotros pretendemos que ustedes y que todos tengan que volver. Por tanto, esta es una exposición que tiene que estar viva. En definitiva, esto que nos dieron vacío, pues ahora se ha convertido, que era un reto apasionante, ahora se ha convertido en este pabellón, que es el pabellón del cuerpo humano, donde hay una magnífica, o donde pueden hacer un magnífico viaje por el cuerpo humano. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.